Cerca de 150 familias pertenecientes a la comunidad indígena Embera, asentadas en el Cañón del Garrapatas, se dedican a la producción de cultivos ilícitos a pequeña escala y lo hacen como forma para sobrevivir ante la ausencia de proyectos productivos por parte del Estado que les permita obtener su sustento. Así lo reconocieron durante una reunión con las autoridades departamentales a las que pidieron sean tenidos en cuenta dentro del programa de sustitución de cultivos. Es un problema del Estado porque ya las autoridades indígenas llegamos a un consenso que si debemos radicar los cultivos de usos ilícitos en los territorios indígenas pero falta más el apoyo del Estado porque el Estado nos quedó de comprometer con unos recursos económicos para incentivar a las familias que tienen esos cultivos pero hasta ahorita pues el Estado no se ha puesto razón y el cumplimiento de estos trabajos que estamos haciendo. De acuerdo con las autoridades indígenas, son cerca de 150 familias que por necesidad tienen que seguir cultivando la planta ante la falta de alternativas. No, eso no son etarias, cada familia tiene su cultivo pero eso no podemos decir etaria, solamente cada familia. ¿Cuántas familias son? Son 150 familias. Todas cultivan. Cultivan pero o sea, diálogo tecitos pero entonces usted sabe que para radicar estos cultivos el Estado debe garantizar. Estas comunidades que sobreviven de la producción agrícola le piden al Estado la implementación de proyectos agrícolas sostenibles con semillas y producción de acuerdo a sus prácticas ancestrales. En este momento nosotros solicitamos que haya un proyecto productivo sostenible pensado desde la cosmovisión indígena con garantía del enfoque diferencial que las semillas tradicionales sean los que van a implementar en la región y no semillas de afuera que siempre nos fracasamos por ese sentimiento. Afirman que con la creación de microempresas se solucionaría en parte el problema de suministro de alimentos. Así es, lo que necesitamos son recursos que nos garantice el Estado y que a través de eso empecemos a trabajar una pequeña o microempresas que puedan generar recursos también para que las familias puedan vivir dignamente en esos territorios. Y esperan que así como ya está en marcha el programa de sustitución con los campesinos de la región ellos también sean tenidos en cuenta. No, no, hasta ahorita, hasta donde sé, a las comunidades indignas no, más a las comunidades campesinas que ya firmaron los convenios antes y han dado pues algunos recursos.